El Hijo del Hombre Y entonces enviará a sus ángeles Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos Desde el extremo de la tierra Hasta el extremo del cielo Hasta el extremo del cielo Nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Poderosa Poderosa Mis pecados Poderosa Su voz Y pasa Nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Nunca yo te dejaré Poderosa Poderoso Mis pecados Poderoso 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 Mis pecados Mis pecados Poderoso 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 Poderoso